Insiste el lateral izquierdo, pelota adentro para Blanco, media vuelta y puede ser, media vuelta y puede ser... Gol de Palma, Flor, agudizaron la mira y encontraron el Blanco. Por eso, por este hombre, le empata Oriente Petrolero, uno a uno, un unipersonal del centro delantero. Bueno, estaba empezando a aproximarse el conjunto de Palma, Flor y llega esa jugada, Alon profundo, como aguanta bien con el cuerpo, se gira y saca el disparo, no puede Wilfredo Soleto evitar la potencia.